Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, amigos del fútbol, a la premia de la gran final de la Copa de América. El torneo de las selecciones más importantes del continente. Los dos equipos han llegado a esta instancia dejando el alma en cada partido, superando adversidades y regalando pasajes de buen fútbol. Pero solo uno quedará en la más alta del podio. Solo uno podrá coronarse campeón de América. Hoy el sueño de dos países está en juego. Y la mirada de todo un continente está puesta sobre este campo de juego. Hay un ambiente fantástico en el Antonio Vespucio Liberti, bautizado en honor a uno de los presidentes del club. Un estadio ahora conocido oficialmente como Más Monumental. Una excelente demostración de pasión y afecto. Ahora escucharemos el otro himno. ¡Gracias! 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 Un temate potentísimo. De a poco se va armando el partido. Los dos equipos tuvieron chances claritas de gol. Gabriel Magaláez. Aquí está Bruno Guimaraes. ¡Gol! ¡Pasa el hueco! ¡Tiene el remate! ¡De gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Argentina! Abre el marcador y explota las gargantas. La final por ahora tiene un ganador. Leyeron bien la jugada. Intuyeron que el rival podía equivocarse si lo presionaban. Y después el contragolpe fue perfecto. Argentina anotó el primer gol en este partido definitorio. Argentina anotó el primer gol en este partido definitorio. Una gesta crucial en lo anímico. Puede ser el gol del campeonato. Fernández. Messi. Es de manos. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1 a 0. La juego bien hacia adelante. Martínez. McAllister. Abre el juego por la izquierda. Tepol. Allí la recibe. Busca el arco. Es todo mérito del defensor. Intuyó hacia dónde iba a ir ese disparo y se ubicó en el lugar justo para evitar el gol. ¡Qué rápido recuperaron la posesión! Tepol. Y arranca la contra. ¡La tiene Messi! ¡Esta puede ser! ¡Allí va! ¡Le da desde ahí! ¡Qué habilidad tiene este muchacho! Se quitó el rival de encima y después disparó al arco. ¡Qué gran habilidad! Es un jugador que desequilibra en cualquier momento. Y puede definir. ¡La juega profunda! Marquinhos. Estaba atento para cortar. Richard Lisson. ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! ¡Con Caimar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Era un remate precioso! Esto es lo que pretendemos ver en una final. ¡Qué lástima que salió desviado! ¡Qué golazo hubiera sido! ¡Qué golazo hubiera sido! ¡Molina! ¡Fernández! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡De fútbol! ¡Saca la pelota bien lejos del área! ¡Martínez! ¡Tres, dos, uno! ¡Martínez! ¡Va rechazando con ese pelotazo! ¡Neymar! ¡Qué buena pelota le pusieron! Me parece que quiere enganchar por adentro. La mandan hacia adentro. Rechaza el balón para salir del ahogo. ¡Ojo que la defensa está mal parada! Argentina busca que corran estos últimos minutos del primer tiempo sin mayores sobresaltos. ¡Saque desde la banda! ¡Cortan justo esa pelota! ¡Era una muy buena posibilidad! Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡El pelotazo hacia adelante! ¡Se lanzan con todo en la contra! ¡Decide abrirla por la derecha! El pase es bueno y el desmarque es mejor todavía. ¡Puro talento! ¡Extraordinario! ¡Centro al área! ¡Qué contra tienen, por favor! McAllister. Llegamos al final de esta primera parte. Jugada con mucha tensión, con mucho nerviosismo. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante. Pero la diferencia sigue siendo mínima. Diego, a vos te hablo. ¿Tenés algo para contar en la primera parte de esta final? Lleva la ventaja y por como se dieron las cosas es merecida. Igual todavía falta mucho y no se pueden confiar. Con un rival como ese las cosas se pueden dar vuelta enseguida. El partido está para cualquiera. Solo hay un gol de diferencia. Y en este segundo tiempo las cosas pueden modificarse. 5-4-3-2-1. La final se está jugando y la estás disfrutando. Argentina tiene prohibido relajarse. Necesita mantener la concentración y cuidarse en el fondo. Porque el rival va a salir con todo. Martínez. Sigue avanzando a pesar de la marca. Martínez. Neymar. Corta el avance y recupera la pelota. Impecable. Busca habilitar. A ver si lo aprovechan. Abre el juego por la izquierda. La juega por el medio. Linda chance de gol. Puede ser. Lo derriban dentro del área. Y sí, es penal. Argentina regala una chance inmejorable para el conjunto rival. ¿Pero qué quieren discutirle al árbitro? Fue un penal clarísimo, hermano. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. ¡Gol! Bajo presión, no se achica. Y pone el empate. Estuvo presionado. Pero definió como los que saben. Excelente, Amade. Colocó el cuerpo para anunciar el remate y cambió de dirección a un último momento. El arquero no sabía para dónde tirarse. Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Había chances de que empataran y estos muchachos no dudaron a la hora de definir. Siguió atento la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Di María recibe con peligro. La filtra la carrera. Le ganó la espalda a los defensores por afuera. Tiene espacio. Puede ser. A ver esta. Si meten una buena contra, puede terminar en gol. Argentina va a tener que reordenarse y volver a buscar el camino que lo llevó a ponerse arriba en el primer tiempo. ¿Tiene con qué? Fernández. Recibe en zona peligrosa. Di María nunca pudo ponerse de frente al arco. Es mérito del marcador. Ahí va el disparo. Gol, 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 gol. ¡Gol! 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 ¡De Argentina! Insistieron, insistieron, y acá está la recompensa. Otra vez arriba en el marcador. ¿Se la regalaron en el fondo o acertaron los de arriba? Di María tuvo mucho mérito en presionar y aprovechar la oportunidad. Pero la defensa no estuvo demasiado lúcida. Argentina está arriba en el marcador por un tanto. Linda pelota, qué bien lo vio. Romero lo para de manera ilícita. Hay tiro libre. Paparamero, una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. Sí, se salvó de la amarilla. Pero ahora va a jugar condicionado. Va a tener que serenarse. Brillante, estupenda respuesta del arquero Martínez. Fenomenal el arquero. El delantero le pegó muy, pero muy bien. Aquí el mérito es todo del arquero. Acuña, Acuña. Buscó profundo al delantero, pero le cortaron el pase. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Esta puede ser buena. A ver qué pasa. ¡Ay, qué pena! McAllister no puede hacerla llegar a sus delanteros. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. La pelota se va. A ver qué cobra el árbitro. Sí, señores, córner. Hay tiro de esquina. ¡Richarlison! Saca el peligro del área con ese despeje. Tienen que seguir atacando de esa forma. Tienen que arriesgar un poco más. Es el momento. Es el único camino. El que controles Di María. Y le pega el arco. Gol, 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 gol. Y de esta manera marca la diferencia ya de dos goles Esos disparos son una pesadilla para los arqueros Estaba muy tapado y no pudo reaccionar a tiempo para evitar el gol Anota por duplicado, irá por el hat-trick Sale el balón y se viene el cambio no más El técnico decidió poner un juego rápido con la pelota Quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra Número 21, Di María Di María Di María Di María, se está realizando un cambio Cambio en Argentina Número 9 Se vuelve a poner en juego el balón con una diferencia de dos goles en el marcador Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival Estupenda respuesta ahora Arquegro Nunca vi una reacción igual, fantástica Tremenda atajada ¡Di María! ¡Di María! ¡Uy qué pena! Estuvieron muy cerca Di María Debe estar lamentándose por ese remate desviado Tiene el objetivo principal casi asegurado Es probable que ya no quiera arriesgar más Estamos llegando al final del partido Comienza el reloj y la cuenta regresiva Están a segundos de la gloria Gabriel Magaláez Toca y toca el equipo ¡Qué bárbaro! Infracción, falta Tiro libre Neymar Allí avanza con todo Allí le está marcando la infracción El pase no prospera Están imprecisos hoy Bruno Guimaraes ¡Di María! Abre muy bien la defensa con este pase Vamos llegando a las instancias finales del partido No veo que esté en peligro el triunfo Más allá de que la diferencia no es holgada Fueron solventes Eficaces en los momentos justos Quizá no dominan Pero tienen el control del juego Es cuestión de no perder la pelota Y asegurar el resultado Danilo Recupera la pelota en su campo Y corta el avance Es una falta clarita Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente Saca el pelotazo Ahí está el remate ¿A dónde le pegó este muchacho? Bruno Guimaraes La maneja Danilo Depol Va el envío La manda larga Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo Messi Qué mal parados habían quedado Se salvaron de milagro Estaba atento para interrumpir esa acción Macalister Se fue muy arriba del arco Macalister Fernández Gran oportunidad Extraordinario arquero Fernández remató de manera estupenda Por desgracia para él Por desgracia para él La respuesta del arquero fue mejor Es su segundo tiro de esquina del partido Es su segundo tiro de esquina del partido La aguantará La aguantará Se va con todo Atención que ya le pegó Evidentemente le funciona Se vuelve a poner en juego el balón Hay una diferencia de tres goles Hay una diferencia de tres goles Por el silbatazo del juez Se ha terminado el partido Final de juego Impactante partido Emocionante Son los justos ganadores De la Copa América Me imagino el orgullo que deben sentir estos jugadores Es el momento de celebrar Es el momento de festejar Y de levantar la copa Que tanto les costó conseguir En fin Gracias por ver el video.